Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar Expresión tiene tu rostro, se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno, que te da consejos buenos A ti no mires a quien, dale la mano al caído Y si atraso bien malo ha sido, dale la mano también Hazle bien a tus amigos, y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo, nunca se te acercará En cambio todo lo bueno, contigo siempre estará